El problema de Rodelio Trejo lo que estamos enfrentando es que ya no podemos transitar libremente en lo que es la ciudad de Choloma, ahora necesitamos, bueno tenemos que pagar a la municipalidad 500 lempiras de inscripción, eso entró en vigencia desde enero, desde enero a la fecha son 1.000 lempiras más los 500 son 1.500 lempiras para poder movilizarnos en lo que es la ciudad de Choloma, más aparte de eso tenemos que ponernos al día porque nos están cobrando 8 lempiras diarios, entonces no podemos nosotros seguir trabajando de esta manera si los policías municipales nos andan persiguiendo como que fuéramos delincuentes, nosotros no somos delincuentes, si usted ve aquí gente, gente con palas que son los cargadores, tenemos choferes, tenemos dueños de carros, trabajadores que nos ganamos el día, pues día a día, es por eso que les hemos llamado a las autoridades correspondientes, a la fiscalía que vengan y a chequear el abuso de autoridad que estamos teniendo aquí. ¿Están haciendo unos formularios tipo esquela? ¿Perdón? ¿Están haciendo unos formularios tipo esquela? Efectivamente Rogelio, nos están dando una esquela municipal, es donde se ha visto en la historia creo de Choloma una esquela municipal, no se puede, no se puede, nos están dando un papel que no trae ni sello también de lo que es la municipalidad, no trae ni un sello y no que como que hecho a máquina, entonces no podemos seguir trabajando así. ¿Ahora qué van a seguir de nueva respuesta por parte de las autoridades municipales? Necesitamos aquí que el ingeniero Leopoldo Crivelli nos solucione este problema, de no haberlo así, entonces estamos en toda unidad de unirnos ahí con lo que es los taxistas y servicios contratados para poder hacer un paro mucho más grande, ¿verdad? Espero compañeros taxistas, cholomeños, pueblo hondureño que nos escuchan, que se nos unan porque es un atropello lo que nos están haciendo, es un abuso de autoridad. ¿Cuántas familias son afectadas? En lo que es el área de la volqueta estamos hablando de un aproximado de 500 familias. El problema que tenemos es que nosotros, yo toda la vida he trabajado con volquetas, todo Choloma me conoce, soy cholomeño y el problema que tenemos es que ahora nos andan siguiendo una nueva policía y nos está cobrando mil lempiras de multa por ir con la volqueta cargada de arena. Resulta de que a nosotros no nos han dicho nada, pero sí vinimos la vez pasada, nos dijeron que nos iban a dar un permiso en Tegucigalpa, que nos iban a dar aquí, nos tienen engañados. Nuevamente ayer volvieron a sancionar a un compañero de nosotros. Yo lo que quisiera saber es si el señor alcalde está al tanto de lo que está aconteciendo, porque según tengo entendido, la policía esta solo es para que la primera calle y las áreas del mercado las tengan en orden, no para que vaya a parar a la doble vía, a todo vehículo que pasa. Eso lo miro absurdo, pero mire, todo tiene solución, media vez él los escucha, pero como que se esconde, no quiere atender. Si él ya no puede con la carga, que la suelte, porque yo miro que tiene mucha presión y así no se puede gobernar. ¿Se le ha ido de las manos el mandato al alcalde? Sí, sí le ha ido bastante, bastante, porque hay que ser sincero, yo soy nativo, yo conozco todos los alcaldes que han pasado y en esta administración de él se han visto muchas cosas que no son correctas, pero que uno no las puede hablar, porque ya, ya, para qué hablarla si este pueblo es ignorante que con una provisión va a dar el voto. Y eso nos está doliendo y lo dijimos en las elecciones, nos va a afectar, nos va a afectar y aquí estamos ya pagándola. El problema va a ser cuando ya el pueblo despierte en sí y se ponga todo correcto. Se le va a ir de las manos, porque un pueblo descontrolado también viene la gente de los saqueadores y gente que no es de la que, que no andan en lo que andan y eso perjudica. Eso me duele porque yo viví el saqueo que hicieron en ese poco, e incluso empleados de él andaban saqueando. Yo no tengo pruebas, por eso yo no puedo decir nada, solo digo porque yo los miré.